no porque sean bienvenidos a un nuevo vídeo más y esta vez en una promoción y pues ahora no lo quise hacer con fondo con sonido de fondo ahora quise hablar con mi voz y como pueden ver allá arriba tiene lo que viene siendo una especie de auriculares estoy ahorita mismo con los auriculares es la promo es para jorge el mago hd como se ha dicho sea paciente con las con lo que vienen siendo las promo pero de que si se las hago si se las hago como pueden ver dice uno versus uno gay play mod aquí como pueden ver acaba de subir este vídeo yo le voy a dar su like que como en todos ya le pongo y bueno lo vamos a poner like bro así ok porque se apoyen a este canal es un increíble amigo y como pueden ver está su intro que la verdad que yo busco alguien que me haga una intro así con render y toda la cosa ok aquí también vemos que subió la 0.14.5 aquí les line drop cheyen que es un es un reto aquí también subió música sin copyright y pues muchos vídeos más tiene variedad tiene buen contenido de minecraft y ahí me llegó una una notificación de happy craft ok y pues bueno porque aparecer estos han sido todos sus vídeos aquí como pueden ver es dice presentación del canal aquí ahí está dice presentación del canal pienso que su primer vídeo pero espero y lo apoyen ya sabes pide tu promo házmelo saber abajo en los comentarios y pues yo con gusto les hago la promoción nomás como ya les dije sean pacientes y sígueme en twitter y en google más que te los dejo abajo en la descripción del vídeo y ahora sí ya con el link ya nomás le dan clic y ya y me siguen y ahí yo publico todos mis vídeos así que dicho esto espero que te suscribas a mi canal recuerden que yo soy lalux pocket y nos vemos hasta un próximo vídeo chao pocket